Son exactamente las dos de la tarde con dos minutos. A todo nuestro amable y apreciado auditorio, que son muy poquititos, dos o tres nada más, los que nos... Bueno, también el auditorio es muy poquitito. Bueno, a las dos o tres personas que nos están preguntando sobre la consulta popular para enjuiciar a expresidentes y que nos están preguntando en el sentido de si aquí, en el municipio de Pénjamo, se está llevando a cabo dicha consulta. Les informo, no tengo, amigas, amigos, conocimiento de la misma. Al menos a las oficinas, a la redacción del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, ningún comunicado oficial por parte del INE o de Morena o de la Presidencia de la República. Nos ha llegado ningún comunicado. Lo que hemos podido apreciar en redes sociales, pues son notitas que han subido por ahí algunos muros. Desde luego no se trata de medios de comunicación, por lo mismo, pues, no es factible creer lo que aparece en esos muros. Vuelvo a reiterarlo, oficialmente, al menos en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, no tenemos ningún conocimiento oficial de que se esté llevando a cabo la consulta popular para enjuiciar a expresidentes aquí en el municipio de Pénjamo. Hemos dado un recorrido por los sitios tradicionales donde se ubican las casillas electorales en tiempos de elecciones para elegir candidatos. No, pues no hemos visto nada. Le hemos preguntado a algunas personas de la ciudadanía. No están en... Es más, no saben ni qué cosa es eso de la consulta popular. Así las cosas, pues no me estén preguntando. Este tipo de cuestiones que, vuelvo a reiterarlo, ignoro, ignoro al 100% si se esté llevando a cabo la dichosa consulta. Sin embargo, pues vamos a seguir rebuscando, rebuscando aquí y acuyá para ver si damos con la guarida de las casillas donde supuestamente se está llevando a cabo esta consulta popular. Bueno, aunque de antemano sabemos, hombre, el resultado final va a ser sí, sí hay que enjuiciar a los expresidentes. Y luego, pues ya veremos qué otro circo, maromo o teatro saca por allí el señor Andrés Manuel López Obrador para distraer la atención del pueblo de asuntos que de verdad son importantes y no a esa consulta que suena a un teatro, a un circo. Ridícula, ridícula al 100% si es que se está llevando a cabo, ¿eh? Repito, hasta ahorita con la gente que hemos visto que nos hemos encontrado y tropezado pues nos están informando que no tienen conocimiento. A ver, aquí me dice, si se está votando en la ETA y en la Casa del Jubilado asistan a votar todos hay, ¿qué dice? Hay medios que no quieren dar información porque no quieren, no están de acuerdo en esta pero sí, ¿qué dice? Sí se está receptando el voto. No alcanzé a ver quién lo envía. Bueno, mi estimado amigo o amiga, no sé qué será muchísimas gracias por la información pero vuelvo a repetir oficialmente el INE, Morena o la Presidencia de la República al menos a Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato no se nos informó oficialmente nada y hay que recordar que Suroeste de Guanajuato es un medio de comunicación establecido serio y que tenemos muchos, muchos años en este oficio y que por lo mismo consideramos que se nos debió de haber notificado cuando se hacen otras elecciones se nos mandan boletines por parte del IEC por parte del INE y en este caso pues no ha habido nada por eso pues oficialmente para mí no existe esa consulta oficialmente yo no tengo conocimiento oficial de la misma y hasta ahí las cosas sin embargo viendo el mensajito que me están enviando pues vamos a dar una vueltecita por esos lugares para ver qué es lo que está pasando y en su momento los tendremos informados vuelvo a repetirlo ni siquiera se ve entusiasmo en la gente, en la población reitero con varias personas que hemos platicado y hemos cuestionado no saben ni de qué se trata como que le falló la estrategia a los organizadores de esta dichosa consulta popular buen provecho amigas, amigos